Amigos de XFM, amigos de México, es un honor para mí estar con una de las estrellas más grandes que tiene la música. Está conmigo Lenny Kravitz y yo les pediría un aplauso desde su casa donde estén, por favor. Lenny, bienvenido a México. Muchas gracias. Ok, you speak Spanish. I mean, come on. Quiero decir, vamos. The interview in Spanish. No, I'm very happy to be here. Estoy muy feliz de estar aquí. Lenny, este es tu primer concierto de una gran gira que vas a dar por todo el mundo. ¿Cómo te sientes? ¿Dan nervios todavía? No, estoy ansioso, ¿sabes? Estoy muy feliz de que los primeros conciertos sean aquí en México. Ha pasado mucho tiempo desde que estoy aquí. Y en México siempre ha sido un lugar muy especial para mí. Así que estoy honrado de empezar aquí y tener nuestra primera experiencia aquí. Además de los ensayos, porque te estuve viendo en Instagram, que estabas haciendo ensayos en Los Ángeles. ¿Cómo se prepara una estrella como tú para iniciar una gira? ¿Cómo me preparo? ¿Por la gira en general? Bueno, hemos estado ensayando en Los Ángeles, ¿sabes? Preparando las canciones y los sonidos. Es como siempre lo hacemos, pero nos sentimos muy frescos. Y sabes, es un nuevo comienzo, un nuevo tour, es un nuevo comienzo. Gracias, eso espero. Son otros tiempos, ha cambiado muchísimo esto. ¿Cómo va Lenny Kravitz con social media? ¿Qué piensas de social media? Las redes sociales son muy interesantes. Soy una persona que se ha guardado mi vida para mí. Y vengo de un tiempo. Y también los artistas con los que crecí viendo y escuchando, era todo sobre misterio, ¿sabes? Donde tú no muestras casi nada. Así que lo he balanceado en una forma que dejo a la gente entrar a cierto punto, ¿sabes? Y aún guardo cosas para mí. Ves mucha gente en las redes sociales y postean todo, todo. Yo no encuentro necesario hacer eso. Pero sé que es una gran herramienta para hablarle a la gente que te apoya. Así que estoy aprendiendo a ser más y ser un poco más abierto en esa forma que antes. Otro cambio que es muy notorio es que hoy en día la gente en los conciertos, en los shows, graba el show porque los celulares son cámaras de alta fidelidad. Y cuando tú saludas, hola México, ¿cómo están? Ellos ven la pantalla del celular. Bueno, tengo sentimientos encontrados sobre eso. Me gusta que la gente esté presente. Que esté presente. Para mucha gente es sobre capturar el show. Para después enseñarle a la gente que estuvieron ahí. Y también está bien. Pero prefiero cuando es esto. ¿Sabes? Cuando el concierto iniciaba, solía mirar a sus caras. Ahora solo veo sus teléfonos. Y mira, la gente tiene el derecho de hacer lo que quiera hacer, ¿sabes? Ahora en este tour, ¿te vas a dar tiempo para hacer música nueva o para preparar de pronto un nuevo álbum? ¿Cómo escribir música aquí? Nunca sé cuándo voy a escribir. Esa es la parte interesante. Absolutamente. Si estoy inspirado, algo va a salir, ¿sabes? Lenny Kravitz es fotógrafo. Lenny Kravitz es diseñador. Lenny Kravitz es actor. Y Lenny Kravitz es una estrella del rock. ¿Cómo se da tiempo para cada cosa? Siempre soy creativo. Así que paso todo mi tiempo en esas cosas. Cuando estaba en Los Ángeles, solo trabajaba en mi compañía de diseño. Y estaba haciendo fotografía. Y preparándome para el tour. Y, ¿sabes? Es solo mi forma de vivir. De ser creativo. Y cada cosa es diferente. Alimenta a la otra. Así que se inspiran entre ellas. Pero sí, me toma mucho tiempo. Te vimos actuando. ¿Hay planes para aparecer en una película próximamente? Justo ahora estoy armando mi propia película. Así que la pasé muy bien haciendo eso. No mucho. Pero sobre alguien muy parecido a mí, pero diferente. Ya lo verás. Va a ser un film que también tenga música en él. Así que estoy preparándome para eso. Armando eso. Ese probablemente sea mi siguiente film. Porque voy a estar de gira hasta entonces. Hablando de nueva música, ¿Qué escucha Lenny Kravitz hoy en día? Los últimos meses he estado escuchando artistas viejos. Artistas que ya no están aquí. He escuchado mucho a John Coltrane. Mucho a Fela Cootie. Mucho de Miles Davis. Escucho mucho jazz. Mucho jazz psicodélico. Alice Coltrane, esposa de John Coltrane. Es gracioso cómo pasamos etapas mientras hacía mi último álbum. Y lo estaba viviendo en ese tiempo. Esa es la clase de cosas que estaba escuchando. Cuando vives en Los Ángeles, eres muy cercano a México, porque Los Ángeles tiene millones de mexicanos. La gente de aquí, ¿qué puede esperar de tu show de este fin de semana? ¿Lo que puede esperar la gente de mi show? Vamos a tener un gran momento. Eso es todo. Eso es todo. Sobre la reunión de las almas, de nosotros uniéndonos. Tan emocionado como la gente de conocerme a mí. Igual yo emocionado de conocerlos a ellos. Es un canal de dos sentidos, ¿sabes? El objetivo es ser uno al final del concierto, sentirnos todos y de generar amor alrededor de la arena. Ese es el objetivo. Con mucho gusto. Mucho gusto en conocerte. Gracias. Gracias. Gracias, amigos. Continuamos. Gracias.